Hola, me llamo Gabriela Pérez y soy alumna del Instituto Superior de Formación Docente y hoy les voy a compartir un video educativo sobre los problemas ambientales en Argentina. ¿A qué llamamos problemas ambientales? Los problemas ambientales se tratan de fenómenos que ocurren en el ambiente en el que viven las personas y ocasionan daños, perjuicios actuales o futuros. Desde el punto de vista de la geografía, los problemas ambientales se estudian como problemas sociales. Esto quiere decir que tienen causas y consecuencias para la sociedad, lo que afecta las condiciones de vida de la misma. Nuestro país, al igual que el resto del mundo, realiza diversas actividades que perjudican el ambiente, ocasionando problemas ambientales. ¿Cuáles son estos problemas? Desertificación del suelo, salinización del suelo, deforestación por el avance de la frontera agrícola, contaminación, entre otros. La desertificación del suelo Uno de los principales problemas de desertificación del suelo es el sobrepastoreo, en donde los animales consumen la vegetación a un paso acelerado y no llega a regenerarse, dejando el suelo sin la cobertura vegetal. La salinización del suelo es la elevada concentración de sal que impide el crecimiento de la vegetación. Una de las principales causas de este problema es el uso excesivo de riego para los climas secos, que debido a la escasez de precipitaciones, las sales se acumulan y no llegan a disolverse. La deforestación por el avance de la frontera agrícola La pérdida de superficie forestal se relaciona en gran medida con los procesos de expansión agrícola, siendo los bosques nativos los que más sufren los procesos de deforestación. Contaminación urbana En las ciudades, uno de los principales problemas ambientales se debe al crecimiento urbano no planificado, donde se generan problemas tales como ocupación de terrenos inundables, instalación de basurales a cielo abierto o contaminación de ríos, entre otros. Muchas gracias por su atención en este video y recuerden que es deber de todos cuidar de nuestro ambiente.